El entorno legislativo en el que las empresas desarrollan sus actividades es cada vez más abundante y complejo. El nivel de benigerancia de las autoridades y organismos regulatorios es cada vez mayor y el impacto de la regulación es más intenso que nunca. Por todo esto y por las diferentes situaciones que se presentan permanentemente, generando una sensibilidad social respecto a la ética de los negocios y un mayor número de organizaciones públicas y privadas, internalizan estándares éticos y legales como protocolos de buen gobierno corporativo de obligado cumplimiento. Los riesgos a prevenir son aquellos que conllevan las consecuencias como el daño reputacional, la imposición de importantes multas y sanciones y las pérdidas de negocios por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, entre muchos otros. El objetivo de este evento ha sido precisamente brindarles la oportunidad a cada uno de ustedes, a sus empresas, de actualizarse de manera práctica con expertos del orden nacional e internacional en cumplimiento y buen gobierno corporativo. Nosotros ya logramos pasar una etapa que fue la etapa dura del narcotráfico y eso no ha impedido que las empresas colombianas exporten y estén en el mercado internacional como unos jugadores importantes. Hemos tenido el riesgo del terrorismo, el riesgo del secuestro y hemos pasado esa etapa también muy dolorosa y estamos avanzando. Pero eso no quiere decir que los retos hayan terminado. Estamos en un mundo cada vez más complejo, con normas más exigentes y tenemos conflictos que nos parecen lejanos, como el conflicto de Ucrania o los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China y estamos en la mitad. El comercio exterior, la cadena de suministros no es ajena a esas normas de los Estados Unidos y otras potencias que los obligan a mirar quién es el beneficiario final, a dónde terminan los productos y a ser parte de ese esfuerzo, de cerrarle a ciertos países el acceso a temas estratégicos. Hay que mirar que el mundo es más grande de lo que uno cree y que lo pueden utilizar a uno porque uno mirando a un narcotráfico y puede terminar teniendo diamantes de conflicto o microprocesadores que van para un misil o algunos materiales que pueden servir para las armas de destrucción masiva. La seguridad no solamente que no lo reban a uno la carga, es que uno no termine ayudando a un delincuente, a un grupo terrorista o a una potencia terrorista a ser sus pechores. Yo creo que cada país tiene intereses muy propios y siendo que tenemos que vivir en un mundo globalizado, pues hay que entender y lo difícil de ser empresario es que toca mirar a largo plazo y pensar qué le conviene al país a largo plazo y no meternos en peleas que no son nuestras, pero entender muy bien cuál es nuestro rol. Al mundo no le sirven empresas quebradas o empresas que no estén siendo competitivas, entonces hay que centrarse en el negocio y el negocio se hace haciendo negocios con gente buena, con gente que compre, que pague y los delincuentes no van a comprar bien, no van a pagar bien y no están a largo plazo. Entonces la mejor manera de sacar a los malos es teniendo más buenos y las empresas tienen que buscar buenos clientes, empresas serias y aliarse como en BASC entre los buenos y hacer negocio entre los buenos, creo que es lo más importante. ¡Gracias!